Vamos de inmediato con este caso que hemos conocido, como les comentaba hace instantes, recién ahora, porque esto forma parte del censo rural, este que ha demorado evidentemente más días, además de todos los problemas que se han generado el mismo día del censo y que ya conocemos y que se han denunciado, etcétera, etcétera. Pero claro, por tratarse de una zona alejada de Chancha Mayo, esta mujer ha demorado en ir a la comisaría, ha demorado en sentar una denuncia y nosotros por eso también hemos demorado en conocerla y eso es terrible. A ver, la protagonista tiene 25 años, es mamá de un niñito de dos. Ella ha acusado al empadronador, al chico, al joven, que llegó con además su fotocheck del INEI para censarla de haberla abusado sexualmente. Ella cuenta que le puso una inyección, supuestamente por un problema que ella tiene en los riñones, pero que finalmente la durmió y así logró ultrajarla y todo este hecho espantoso, criminal, se habría suscitado, generado, frente a la criatura de dos años de nacido. Impresionante, terrible realmente. Veamos el informe. El señor llegó como censador a mi casa. No debía de haberme faltado el respeto de esta manera, joven. Solo le pido a la justicia que ya pues que hagan hasta que de una vez le ordenen la captura de este señor. Esta joven madre de familia llegó a la fiscalía de Chanchamayo para denunciar que fue ultrajada, supuestamente, por un censador contratado por el INEI para encuestarla en el censo rural en su comunidad en Pichanaki. Pido a todos los señores quizás que han sido víctimas de este señor Alexander Romero Vega que también denuncien, que no tengan miedo. Según la denuncia de la mujer de 25 años, ella fue ultrajada en su casa en el anexo de San Alejandro por el censador que tras encuestarla le dijo que también era enfermero. El censador le ofreció ponerle una inyección para aliviarle un dolor a los riñones. Sentí que todo mi cuerpo se me ha adormecido y yo le dije también que todo mi cuerpo se ha adormecido. El señor me dice que eso es normal por la ampolla. Somnolienta afirma fue violentada en presencia de su hijito de solo dos añitos. Traté de abrir mis ojos y el señor estaba encima. En ese momento yo me levanté, me alcé mi buzo, agarré el palo de escoba de la que estaba roto. La víctima comunicó los hechos a los funcionarios del INEI de Chanchamayo quienes confirmaron que Alexander Romero había sido contratado por 15 días para el censo rural y que investigarán el hecho. Esperábamos que por parte del Ministerio Público que haya la sanción y también de parte de INEI se tomará las medidas porque no podemos permitir que esta clase de personas o abusen del cargo que tienen o al llegar a las zonas rurales. Y como le decía, lamentamos mucho nosotros también y estamos a la espera igual de las investigaciones. El corresponsal de Latina buscó al censador denunciado quien trabaja como enfermero en el hospital de Pichanaki y comunicó a sus superiores la intención de tener su versión de los hechos aún sin éxito. La Fiscalía está a la espera de los exámenes legistas que se sometió a la presunta víctima y tomar la declaración del denunciado que inicialmente negó los cargos a nivel policial. Y lo peor es que el supuesto violador continúa libre porque la Fiscalía todavía no ha tomado cartas en el asunto. Como se contaba en el informe, todavía esto se está investigando. Tiene esta mujer de 25 años que pasar por diferentes pruebas, exámenes, someterse a una situación que es burocrática, que es dolorosa, pero que es necesaria cuando una persona denuncia este tipo de hechos tan graves como lo es. Por supuesto, una violación sexual para que con eso el Ministerio Público se ponga en las filas y ojalá que lo haga rápido, porque no es posible que porque se trate de un poblado muy pobre, muy alejado en Chanchamayo, tengan que pasar los días y que nadie se ponga en las filas. El INEI ha respondido inmediatamente. Cuando ella ha ido a denunciar a la comisaría, han contrastado la información, han dicho sí, efectivamente, este Alexander, no sé cuánto, sí, fue contratado por nosotros durante 15 días para que se encargue del censo rural. Ya se sabe entonces que la mujer ha denunciado a una persona con nombre y apellido porque este sujeto se presentó con el fotocheck. ¿Que ella pudo haber pecado de crédula al dejarse colocar una inyección? Yo personalmente creo que sí, pero nada, señores, nada justifica un abuso, una violencia de esta naturaleza. Samuel Antunes, nuestro corresponsal en Chanchamayo, nos trae más información, más datos a esta hora de la noche para justamente terminar de cerrar el primer capítulo de una historia sumamente sordida que estamos conociendo recién el día de hoy. A través del Facebook Live nos enlazamos entonces. Samuel, muy buenas noches. Te escuchamos, cuéntame, ¿ya salieron los resultados del médico elegista? ¿Cómo está la víctima? ¿Qué sabes del supuesto violador? Adelante. Samuel, ¿nos escuchas? Sí, creo que tenemos un problema con el audio porque en cuanto a la imagen, al video, lo estamos viendo. Este es un enlace, una transmisión a través del Facebook Live desde Chanchamayo. Buenas noches, Juliana. Estamos aquí en Chanchamayo, sí, por supuesto, esperando justicia junto a la familia de Nélida Rosales Condeso, quien ella ha llegado acompañada de una representante del Centro de Emergencias de la Mujer esta tarde. Hace instantes también está en estos momentos en la Casa de Acogida aquí en el Distrito de San Ramón, donde podemos apreciar ahí al fondo, acaban de llegar en estos instantes desde el Distrito del Perené. ¿Cómo se puede apreciar? Entonces, al fondo tenemos a Nélida, la víctima, quien espera justicia desde este punto. ¿Han visitado entonces? Sí. Hola, hola, hola. Sí, estamos listos desde Chanchamayo, dando a conocer todo lo que sucede a esta hora de la noche. Se puede apreciar también al fondo, aquí se encuentra nuestra, precisamente, conciudadana desde Chanchamayo. Ha llegado desde el Distrito de Pichanaki, un lugar muy alejado. Sí, efectivamente, un lugar muy alejado, y eso es algo que, evidentemente, preocupa, y que, además, expone a cualquiera de las personas que fueron censadas, luego del censo nacional por tratarse de una zona rural, a un peligro constante, como le pasó a esta madre de familia de 25 años. ¿Quién la iba a ayudar? Ni siquiera pudo gritar porque estaba dopada. Efectivamente, el empadronador era enfermero, como arquitectos, ingenieros, periodistas, abogados, cualquiera pudo haber participado como censador. Aquí el asunto es que le ofrece una ayuda porque esta mujer le dice que sufre de los riñones para dormirla y violentarla delante de su hijo de dos años. Desde aquí, invocamos a la Fiscalía y al Ministerio Público para que se pongan las pilas cuanto antes y puedan ayudar a esta mujer que ya dio un primer gran paso, tuvo la valentía de denunciar a su agresor. Gracias. Gracias.